La noticia es que del 6 al 28 de septiembre Venus va a estar haciendo su tránsito por el signo de Virgo así que los corazones virginianos, capricornianos y taurinos van a estar muy muy elegantemente enamorados Para Aries es como que arrancan una semana interesante en todo lo que tenga que ver con las actividades de ustedes así que adelante Arianos, para Tauro exámenes un poco complicados aquellos que los estén dando entrevistas laborales también pero depende de nosotros así que con todo el énfasis Para Géminis es como que gobiernan un poco la situación afectiva con el otro así que a tratar de entregarle al otro también el poder de decidir, atención Géminianos Para Cáncer es como una etapa que termina, van a empezar con otra óptica las situaciones que tienen que ver con el corazón y las relaciones humanas Para el signo de Leo, aquellos que tengan entrevistas laborales muy bien aspectados 3, 4 y 5 los mejores días así que apunten ahí Para el signo de Virgo, les dije que Venus está así que muy bien todo lo que competa a los afectos de los virginianos Libra, vamos a tratar de equilibrar librianos este es el lema no desesperar y no invadir Para Scorpio, las situaciones laborales que están un poco ásperas es muy probable que hacia los finales de los días de esta semana se corrijan absolutamente así que tranquilidad Para Sagitario, aplican técnicas emocionales un poco más distendidas y van a ver el resultado Para Capricornio, es una semana en realidad que estarían muy ocupados de todo lo que tenga que ver con lo familiar situaciones que hay que ocuparse Para Acuario, creatividad Acuarianos es una semana para golpear puertas así que adelante Y Pisces, este Venus haciéndolo opuesto desde Virgo va un poquito a alterar los ánimos Buena semana para todos, nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!